Oye, Bob, eres uno de los diáconos de la iglesia, ¿no? Seguro de la mañana. ¿Hay algo que pueda ayudarle? En realidad, sí, la hay. Estaba buscando en el presupuesto de la iglesia propuesto para el próximo año. Y yo notaba que los salarios son un pedazo importante de los gastos de nuestra iglesia. Seguro que lo son. Usted tiene que pagar buenos salarios para obtener una buena ayuda. Sí, pero yo estaba mirando el sueldo del pastor. ¿No sería la iglesia ahorrar mucho dinero si nos libramos de nuestro pastor? Lo siento. Yo no entiendo. ¿No está satisfecho con su rendimiento? Sí, claro. Me encantan los sermones del domingo. Pero yo estaba pensando que tal vez si no tienen un pastor a tiempo completo, que podría ahorrar una tonelada de dinero en sueldos. Lo siento, sigo sin entender. Una iglesia no puede prescindir de un pastor. Claro que podemos. Estaba pensando que tal vez unos remunerados líderes laicos pueden tomar turnos predicar el domingo. Yo creo que ver de dónde vienes. ¿Crees que todos los de un pastor tiene toda la semana es preparar su sermón del domingo? Bueno, seguro. Le digo una cosa. Vamos a suponer por un momento que no hay pastor de esta iglesia. Si hecho, vamos a suponer que el pastor la palabra ni siquiera existe. Vamos a ver qué pasa. Oficina de la iglesia. ¿En qué puedo ayudarle? Un momento, por favor, voy a ver si aquí alguien está disponible para hacer eso. María, hay una mujer en el teléfono que dice que su madre está en el hospital, gravemente enfermo. ¿No tenemos a nadie disponible para visitar y orar con ellos? Oh, no, lo siento. Aquí nadie ha hecho nunca ese tipo de cosas. Sí, lo siento. Adiós. Oficina de la iglesia. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Te vas a casar? Bueno. Felicitaciones. ¿Asesoramiento prematrimonial? Oh, lo siento, no hay nadie aquí que está cualificado para hacerlo. Tal vez usted debe comprobar las páginas amarillas. ¿Las páginas amarillas? Uh. ¿Usted dice que usted también necesita a alguien para atar el nudo? ¿Lo siento? Lo siento, no hay nadie en el personal calificado para hacer eso. Vas a tener que casarse por el ayuntamiento. Sí, lo siento. ¿Oficina de la iglesia? ¿En qué puedo ayudarle? Sí, claro, me acuerdo de ti. Tu madre está en el hospital cerca de la muerte. ¿Sigues sosteniendo? Oh, eso es maravilloso. ¿Aceptó al señor en su lecho de muerte? ¿Su bautizar? No, lo siento, no hay nadie aquí a disposición de hacerlo. Puede que tenga que bautizar a sus mismos. Sí, lo siento. ¿Oficina de la iglesia? ¿En qué puedo ayudarle? ¿Usted está teniendo problemas maritales y necesitas a alguien que lo hable a través de ustedes dos? Oh, bueno, que ciertamente suene como algo que la iglesia debe hacer, ya que el matrimonio es un pacto de Dios. Pero no tenemos a nadie aquí, o bien capacitado para dar terapia de pareja. Tal vez usted debería tratar de las páginas amarillas. Sí, lo siento. ¿Oficina de la iglesia? ¿En qué puedo ayudarle? ¿Estudio de la Biblia? ¿Entre semana? No, lo siento, todos nuestros líderes laicos tienen trabajo. Ellos no estarían disponibles para un estudio bíblico entre semana. ¿Domingo por la noche? No, lo siento. ¿Por qué? Debido a que tienen trabajos a tiempo completo solo se puede hacer un servicio a la semana. Sí, lo siento. ¿Oficina de la iglesia? ¿En qué puedo ayudarle? Segundo Samuel capítulo 3 versículo 11. Lo siento, ninguno de nosotros tiene algún entrenamiento formal Biblia. No hemos podido responder a una pregunta que se detallaban. No, lo siento. ¿Oficina de la iglesia? ¿En qué puedo ayudarle? ¿Una decisión crucial? ¿Y usted quiere que su decisión de ser bíblicamente sonido? Eso suena como algo que una iglesia debe ser capaz de ayudar, pero ninguno de nosotros está capacitado para ayudarle. Sí, lo siento. ¿Oficina de la iglesia? ¿En qué puedo ayudarle? Sí, hola. ¿Cómo está tu madre? ¿Ella murió? Oh, lo siento mucho. ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Usted necesita a alguien para consolar a la familia y hablar en el funeral? Oh, lo siento, ninguno de nosotros aquí en la oficina se han hecho nunca nada por el estilo. Uf, yo no tengo la menor idea de dónde puede ir a encontrar a alguien así. Nuestros líderes laicos tienen puestos de trabajo y no podría salir en un día de semana. Sí, lo siento. ¿Oficina de la iglesia? ¿En qué puedo ayudarle? Bueno, por fin, tengo una llamada telefónica que lo que puedo decir, sí, sí, tenemos varios ministerios aquí en la iglesia. Estoy seguro de que uno de ellos le puede ayudar con eso. ¿Cuál? Bueno, en realidad, no estoy seguro. No hay nadie aquí que coordina todos los ministerios. Puedo tomar su nombre y alguien le llamará al respecto si puedo averiguar qué ministerio se encarga de ese tipo de cosas. Pero estos son todos los ministerios laicales. La gente trabaja durante el día. Por lo tanto, es posible que tenga que esperar hasta esta noche. Bueno, estoy seguro de si va a ser pacientes, uno de los. Una emergencia. Veo. Bueno, lo siento, tal vez será mejor que tratar de otra organización de caridad. ¿Oficina de la iglesia? ¿En qué puedo ayudarle? Sí, te conozco. Usted es dueño de la pieza de la propiedad junto a la iglesia aquí, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Quieres ayudarnos? ¿Cómo? ¿Quieres donar la propiedad a la iglesia para nuestra expansión iglesia? Bueno, eso es muy generoso de tu parte, señor. Pero no estamos en expansión, no. Como cuestión de hecho, ¿por qué no tienen a nadie en el personal para predicar a tiempo completo? No hemos tenido mucha consistencia en la predicación y nuestra iglesia se está reduciendo en realidad. Gracias por la oferta, pero... Bueno, ¿usted ha hecho su punto? Lo siento, lo menciono. No, espera. Nosotros esperábamos que usted podría tomar su turno en el púlpito el próximo domingo. Muy gracioso. Basado en una obra de Bors-Snoch, condiciones de uso, no vender cualquier parte de esta secuencia de comandos, incluso si se reinscriben. No pagar un caro, incluso si usted hace dinero de conciertos, usted podría reproducir y distribuir libremente este script. Pero todas las copias deben contener esta declaración de derecho de autor.